Dentro del caos ambiental que impera en la provincia de Córdoba, la pequeña localidad de Villa Yardino es un ejemplo en la gestión de residuos. Si bien a pequeña escala, su planificación e implementación de políticas sustentables es ejemplar. Acá se vuelcan los residuos de la década del 50 aproximadamente. Es un predio que está cercano al casco urbano. Y en este predio se tomó la decisión en el año 2005 de armar las distintas plantas de tratamiento de los desechos, que involucra la de los desechos verdes, la de residuos orgánicos domiciliarios y comerciales, la de los inorgánicos, para eso la construcción del galpón. Pero en realidad también uno de los grandes objetivos fue hacer un cierre del basural, esto era antes un basural a cielo abierto, transformarlo en un proceso de remediación a un vertedero controlado. Pero sí tenemos claro como estado municipal de una pequeña localidad, como es la nuestra, que al no existir un mecanismo regional donde se vuelquen los desechos inorgánicos que no se pueden recuperar, nosotros tenemos que mantener el nuestro. Lo que hemos venido haciendo en la última gestión tiene que ver con armar fosas donde se vuelcan los residuos y para esto previamente se hace una impermeabilización con arcilla y limadura de mármol, que es elementos que tenemos disponibles en la zona y hacemos una cobertura con suelo, perdón, hacemos el mecanismo de la chimenea para la expulsión de los gases y después hacemos una cobertura con suelo. Todo lo que es la captación de los lixiviados va a una laguna de evaporación que tenemos. Bueno, en este lugar es donde procesamos los residuos clasificados en origen y puntualmente los residuos orgánicos y tienen que ver con los residuos domiciliarios, los que se clasifican en el domicilio y también en los lugares comerciales, o en los hoteles, o en los restaurantes. La recolección de los residuos domiciliarios los realizamos con un camión donde el vecino separa en su domicilio la materia orgánica que la materia orgánica o residuo húmedo consta básicamente de los que son los elementos de cocina los restos de cocina y los separa en un recipiente que nosotros les facilitamos se lo damos en comodato y el camión recolecta el contenido de ese residuo. Eso va arriba de unos recipientes que hay en el camión y después se descargan acá, sobre esta plataforma. En esta plataforma lo que básicamente sucede es la estabilización de la materia orgánica donde la materia orgánica primero larga en gran parte su contenido de agua en forma mecánica, digamos, por peso, por gravedad va saliendo el agua ese agua nosotros lo captamos, lo almacenamos y después lo reciclamos lo volvemos a usar. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque estos residuos están clasificados en origen no tienen elementos contaminantes entonces la característica del lixiviado este es puntualmente una alta concentración de materia orgánica que cuando lo diluimos con agua es un fertilizante después de unas cuatro semanas sobre la plataforma sacamos los residuos, esto lo hacemos mecánicamente como una pala y los llevamos a una segunda etapa que es la etapa de recomposición donde digamos, de alguna forma el residuo se transforma en un potencial una enmienda orgánica, un abono orgánico básicamente es personal municipal el predio es municipal en este predio estamos hace unos seis años y en este predio originalmente funcionó el basural a cielo abierto también entonces en este predio tenemos ahora una planta de tratamiento de residuos orgánicos domiciliarios y comerciales es una planta de residuos de los desechos verdes donde acá vienen cerca de 40, 50 camiones semanales de residuos de desechos verdes cuando hablamos de desechos verdes o residuos verdes es desde otoño e invierno el producto de la poda que realmente eso lo trituramos con una máquina y en el resto del año es producto de las limpiezas de los jardines tengan en cuenta que las características de los jardines de Villa Yardino son amplios, con mucho espacio verde y bueno, esto requiere mantenimiento y genera desechos nosotros proponemos al vecino que a raíz de las grandes cantidades de desechos que tenemos que los vecinos también empiecen a compostar en sus domicilios digamos, esta es una propuesta que, bueno, es parcial no todas las personas esto lo hacen pero digamos como propuesta lo inducimos, digamos ¿por qué? porque el concepto que se decidió usar fue darle un uso social al abono ni comercializamos el abono ni comercializamos las plantas al vivero pero sí le damos un uso social y queremos que el vecino esto lo use a gran escala o por lo menos instalar la necesidad de usarlo ¿por qué? porque un buen uso de materia orgánica en nuestros suelos evidentemente va a rendir en mejor calidad de las plantas que hay en los sitios pero también un ahorro del recurso hídrico que es lo que en realidad nos interesa es que de alguna forma los suelos tengan más capacidad de absorción de agua y de retener agua y esto lo logramos con la materia orgánica bueno, lo que estamos viendo acá es el compost que se obtiene en la planta de tratamiento de Villa Yardino es el sustrato que nosotros utilizamos para realizar todas nuestras plantas el compost este se obtiene con la recolección del verde hay distintos compost que se elaboran en la planta este se hace con la recolección del verde la limpieza de terreno, la poda de árboles entonces es el compost ideal para que nosotros utilicemos porque es menos fuerte que el que se hace con los residuos domiciliarios las plantas que pueden ver acá son todas las plantas que se van a utilizar para colocar en los espacios verdes en todos los espacios verdes del pueblo tanto espacios públicos como espacios de instituciones también estamos haciendo ahora estamos obsequiándole a los vecinos en forma de trueque, no es obsequio, perdón a los comerciantes se les obsequia para que el recorrido del turista y del vecino sea más lindo gracias a que los comercios se ponen más lindos y con los vecinos realizamos este año un trueque ellos nos traen plantas, gajos, semillas y nosotros les damos también algo para que se lleven porque el vivero municipal no vende es solamente para uso público entonces con la opción del trueque logramos que este año el vecino se quede más contento lo que hicimos este año también fue la producción de árboles hace ya dos años que estamos con la producción de árboles básicamente nativos no exclusivamente pero tratamos que sean nativos vamos a ver acá los algarrobos por ejemplo que tienen un año estos son algarrobos que ya tienen un año de vida que se hicieron todos acá tratando de que las forestaciones se logren principalmente con especies nativas que son de bajo mantenimiento y las que estaría bueno que queden para siempre esta por ejemplo es otro tipo de árbol exótico pero bueno de año a año venimos tratando de aumentar la producción tenemos activos dos programas con los residuos inorgánicos no a través de los domicilios sino a través de los emprendedores y esto tiene que ver con cuando hablo de emprendimientos tiene que ver con hoteles restaurantes cabañas y nosotros les llevamos estos bolsones Big Back a los lugares que son privados y en algunos lugares públicos en donde en los públicos los vecinos llevan los vecinos que quieren participar en la separación de las botellas en este caso llevan a estos lugares tenemos cuatro lugares donde público donde el vecino puede llevar y el municipio efectúa la recolección y con los privados es también lo mismo les entregamos los bolsones Big Back ellos le ponen ahí las botellas y esto después lo tenemos acá y cada seis meses más o menos se venden estas botellas siendo optimistas creemos que podemos llegar a recuperar de los inorgánicos quizás un 60 un 70% de los desechos verdes casi su totalidad de los escombros y los demás digamos los residuos asimilables que se llaman que pueden ser escombros cubiertas gabinetes en gran parte los podemos o reubicar digamos lo hacemos rehusar pero siempre vamos a tener de alguna forma la necesidad de una deposición final es nuestra expectativa a través de la gestión ese porcentaje ir disminuyéndolo gradualmente todos los años pero con gran optimismo podemos hablar quizás de acá cinco años estar depositando quizás el 10 o el 15% de los residuos pero la necesidad de depositar por lo menos mientras las características de consumo sean estas creo que por un largo tiempo van a seguir siendo una necesidad la necesidad